Aquí ando mira, estoy extrañando mi gorrita de gran cardón, mis lentes de 10X, bueno en fin, estoy haciendo este review para mostrar que compre un, si se alcanza a ver aquí, de esta marca se llama Black Web, y compre este cable para mi celular para mi S9, para mi Samsung Galaxy. Estaba en oferta, en el Walmart estaba en 3 dólares, me llamaron 3 dólares, y también compre este, que es un protector case, como le quieres llamar, Drop Tested 6 Feet, dice que lo puedes, ha sido testeado en una caída de hasta 6 pies, es un card pocket case with holding strap, mira voy a mostrar como se ve, voy a hacer el review de este producto. Y lo voy a, otra vez, como se ve aquí, mira puedes meter el dedito ahí, y aquí viene, este me costó 11 dólares, estaba en oferta, yo lo había visto en 25 dólares, pareció 20 dólares por ahí, y estaba en 11 dólares. Y también, he compre este case, al celular, uno transparente, normalito, de esta marca aún, no vas a creer cuánto me salió, este me costó 3 dólares también, o sea, estaba como en 10 dólares, aquí traigo el ticket. Ah, este sí es el ticket, no, este no es el ticket, no, este no es el ticket, esta es otra cosa. Aquí está el ticket, voy a poner el ticket para que lo veas, a ver si alcances a ver. Sí, otras cosas también compré, un desodorante brut, en 2 dólares.